Y en esta parte recibimos a Eric Lizano para que nos presente todo lo que hay en el mundo del entretenimiento. Eric, bienvenido. Gracias Gustavo y como estabas mencionando en esta ocasión tenemos en el estudio a la cantante costarricense Whitney. Bienvenida Whitney, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien y vos. Bien, bueno, como estábamos, nos estábamos comentando antes de iniciar la entrevista, o sea, vos recibiste este año el premio de ACAM, el premio que se otorga en Costa Rica en la categoría de género urbano. Exactamente, bueno, dichosamente pude ser la ganadora de esa categoría en la que nunca antes había ganado una mujer, fui la única mujer nominada también, es un género que está dominado por hombres, entonces fue bastante bonito recibir ese premio. Ok, ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo se dio esto cuando se dio la noticia? ¿Cómo te sentiste? Porque eso que estabas mencionando es un premio que es dominado usualmente por hombres. Bueno, lo que se siente, no sé si lo puedo escribir ahorita con palabras, porque es un disco debut, ¿verdad? Entonces fue como la primera experiencia que yo tuve con un estudio de grabación, el estar directamente con un productor, el estar nominada con nombres de peso, ¿verdad? Dentro de la categoría. Miras que se sintió muy bonito, muy satisfactorio porque también ese proceso creativo de estar haciendo Espiral fue bastante pesado para mí, estuve trabajando, sacando la universidad, haciendo el disco al mismo tiempo, entonces eso de recibir ese premio fue bastante satisfactorio, entonces al final valió la pena el esfuerzo. Y este material Espiral es tu álbum debut. Es mi álbum debut, es el primer EP que saco y bueno, salió el ganador, ¿verdad? Y precisamente de este álbum Espiral se desprende este tema titulado Salvando el Mundo, ¿correcto? Salvando el Tiempo es uno, exactamente, es uno de los temas que conforman parte de Espiral, es uno de los temas como que más me piden, los que más me gustan, también hay otro que se llama Lo Invisible, que ese también es uno de los más gustados, entonces estaba bonito. Se lo saqué el, creo que el año pasado a finales de septiembre, por ahí. ¿Y cómo fue el proceso de grabación de este tema, del videoclip? Eso lo hicimos en Cartago, algunas tomas, otras fueron en San José, quise que fueran como tomas random, quise que salieran tomas como muy específicas de Cartago, fui al mercado de Cartago, ¿verdad? Hubieron algunas tomas de algunos señores que son muy característicos de la zona, que la señora que vende chances y todo eso, entonces eso es lo que yo quería pues que saliera en el video. Es muy, pues ahí está el mercado. Las tomas del mercado, exactamente, el mercado de Cartago que es como tan particular. Sí, es que siempre representando mi provincia. Por supuesto, y para los que no saben, ella es proveniente de la provincia de Cartago, una provincia acá en Costa Rica, y donde se grabó parte de este video. Y bueno, estás ahora con una colaboración muy especial con la cantante Abby también, ¿verdad? Sí, Abby me dio la oportunidad de participar en este proyecto tan bonito, que ha sido muy gustado por la gente. Salió el primero de noviembre y a mí me toca hacer la parte del rap, ¿verdad? Entonces sí fue una experiencia sumamente nueva para mí, tuve que actuar, tuve que bailar, tuve que hacer coreografía y todo, y la gente, el elenco, el equipo de producción sumamente profesional. Entonces para mí fue una súper experiencia el estar ahorita en esta gira de medios también, conociendo personas nuevas, ¿verdad? Y todo es muy bonito, todo es un aprendizaje. ¿Y cómo se dio esta colaboración para estar en este tema de Abby? Bueno, fue una llamada, así fue como empezó todo. Abby me vio en los premios ACAM, no nos conocíamos, no habíamos interactuado personalmente antes, pero Abby me llamó, me comentó sobre la propuesta, escuché la maqueta, me gustó como sonaba la pista, porque tenía que ver en qué parte me tenía que meter también del tema, escuché el tempo y todo lo demás, escribí lo que tenía que escribir y súper rápido, ¿verdad? Fue algo como que me dijo, esto lo ocupamos para tal fecha, vamos al estudio, grabamos y listo, así fue como quedó. Fue algo muy rápido, todo fluyó muy naturalmente y hasta la fecha nos ha gustado mucho el resultado. ¡Qué bueno, qué bueno! Y Whitney, ¿dónde puede estar la gente pendiente de voz, de tu música, de todo lo que haces? ¿Redes sociales? Sí, las redes sociales me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Instagram también como Whitney, C-R-W-H-I-T-N-Y-C-R. También me pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas digitales para que puedan escuchar el disco Espiral. Bueno Whitney, desde acá en C-B-24 te deseamos todos los éxitos en tu carrera y las puertas están abiertas para seguir con muchísimas novedades de voz. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por promover también la música de los artistas nacionales. Buenísimo. Así es Gustavo, entonces estábamos conversando con la cantante costarricense Whitney, quien recientemente colaboró junto a la también tica Abby en su nuevo tema Infeliz. Volvemos con vos al estudio principal. Gracias a nuestro compañero Eric Lizano por esta información y ese apoyo también a el talento de todos los centroamericanos que están exponiendo su arte y su vocación en la música y bueno también esta es una palestra para los artistas centroamericanos que quieran llegar a través de la triple WC24.tv. Allí nos contactan a través de nuestras redes sociales y estaremos también haciendo cobertura a lo que muestran, a lo que hacen los artistas y las comunidades en toda la región centroamericana porque recuerden que acá en C-B-24 estamos 24 horas conectados con la información. Nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!